Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a usted por estar presente a esta hora de la mañana y comentar los resultados de esta encuesta que dan cuenta, de esta realidad a la cual ya estamos sujetos, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, que es el cambio climático. A su juicio, ¿qué es lo principal que se puede desprender de este estudio? En general, de los países del mundo, una inmensa mayoría ha sentido el cambio climático y uno de cada cuatro personas en cuestaña global han sentido lo que ellos llaman un evento extremo del cambio climático, ha sentido algo directamente y eso da cuenta que, bueno, algunos medios así hicieron la deducción, que más de mil millones de personas hoy día en el mundo están sintiendo los efectos extremos del cambio climático. Y eso se da con mayor proporción en los países en vía de desarrollo, Chile, Brasil, México, Kenia, China incluso, porque han estado viviendo años más extremos. Este último año que cerró, el año 2023, para los chilenos fue particularmente duro, los impactos de la lluvia, las olas de calor, los incendios forestales, de hecho también eso aparece como tema de preocupación alto. Cuando tú pasas un verano entero sumido bajo una nube de humo, como pasado años anteriores, el 2023, el 2017, son cosas que la gente va viendo y realmente se siente afectada, no es algo que es abstracto de otros países, sino que lo vivió en su día a día. Marcelo, buenos días. Buenos días. ¿Qué alternativas de solución? En esta encuesta que se hizo en 17 países en distintos continentes, donde me imagino que los efectos del cambio climático pueden ser relativamente distintos, pero cambios al fin. ¿La gente plantea alguna alternativa de solución o eso no era el objetivo del estudio? Sí, nosotros queríamos ver qué tanto apoyo había las medidas de mitigación en general. Hay una pregunta que se hace históricamente que presenta un falso dilema, pero básicamente para hacerla más clara, en donde la ciudadanía tiene que elegir entre proteger el medio ambiente o el desarrollo económico. Y si bien hay un falso dilema que se ha demostrado por todas las inversiones, que incluso en Chile se han llevado a cabo en temas de energía renovable, entre otras cosas, ese falso dilema es dirigido con arriba del 70% de la población global, inclusive Chile, de que prefiere el tema de la protección ambiental. Entonces, la gente apoya esas medidas. Más del 80% de las medidas de la población global apoya las medidas para enfrentar el cambio climático a través de mitigación. Y en el caso de Chile, que hay medidas específicas con respecto a un contaminante que nos toca abordar, que es el metano, que es un contaminante de vida corta, que es mucho más potente que el CO2, que es de bajar sus emisiones, el efecto al ser de vida corta desaparece más rápido. Bueno, nosotros propusimos qué tanto apoya la población la prohibición de disposición final de residuos orgánicos en rellenos sanitarios. Quienes han vivido en Chile se han dado cuenta que los basurales han sido motivo de conflicto histórico por sus malos olores, pero esos malos olores al mismo tiempo tienen este gas metano que supercalenta la atmósfera y al mismo tiempo la acumulación ha causado que haya incendios de rellenos, como pasó el año 2016 en Santa Marta. Entonces, en la práctica, en este contexto, más del 80% de la población de Chile apoya firmemente una prohibición de disposición final de ese residuo orgánico para buscar otras soluciones, como por ejemplo el compostaje, para así realmente buscar una economía circular. Marcelo, ¿qué señalan los encuestados a la hora de preguntarle respecto del impacto que ha tenido en sus vidas el cambio climático? ¿Hay una percepción pareja respecto de esto o hay diferencia entre los distintos países? Hay distintos países que han sentido más fuertemente el efecto. Por ejemplo, uno de los países que más apoya las medidas contra el cambio climático y se sintió mal el efecto, por ejemplo, en el continente, es Brasil. Eso es bastante positivo, por ejemplo, para las políticas que quiere impulsar el presidente Lula y fueron razones por las cuales también en cierta forma fue electo por su ya efectiva freno de la deforestación que se ha llevado a cabo. Recordemos que Brasil iba más de una década bajando la deforestación y de repente empezó a revertirse en años recientes y hoy día se ha recuperado ese freno a la deforestación. Ahí tenemos entonces Brasil. Tenemos Corea, China, China es muy importante, India, que han sufrido embate en el caso de China el año pasado. Hubo grandes inundaciones, han tenido también incendios forestales como a todos lados. Entonces, en general, lo que está pasando, también por otro lado, una contradicción en ese contexto, es que los países que más han sentido los efectos climáticos son aquellos que más apoyan las medidas para enfrentarlo. En cambio, en los países europeos o Estados Unidos, Australia, que quizás no han sentido tan directamente el efecto, a pesar de que Australia ha tenido un efecto importante, donde está más quizás hidroquizada la discusión, ahí hay menos apoyo. Pero en el caso de Chile y el resto de los países que no tienen combustibles fósiles, la discusión es bastante limpia, que hay que tomar medidas para mitigar la emisión de combustibles fósiles para así evitar el cambio climático. Marcelo, usted señalaba hace un rato a propósito de la emisión de gas metano, concretamente, que en el caso de nuestro país tiene que ver con la disposición final de los residuos orgánicos. Y planteaba usted como alternativa, ¿no es cierto?, compostaje, etc. ¿es posible instalar una forma alternativa de destinación de estos residuos orgánicos cuando estamos hablando de que son miles de toneladas que tienen que ver con lo que se alimenta la gente todos los días? Explicarle también a la gente que esto es todo aquello que votamos, que dejamos de alimentos, de restos, de residuos, va a alguna parte, va a esos recintos, ¿no es cierto?, donde se destina la basura. ¿Qué alternativas reales? ¿Cómo se podría implementar? ¿Quién debería estar a cargo de implementar eso otro? Sí, entonces tenemos hoy día como trayectoria de país, hemos estado dejando de tirar basura a los basurales abiertos, en buena hora porque contaminan las napas, etc., y hemos tirado a rellenos sanitarios. Pero esos rellenos sanitarios están terminando su vida útil y por tanto hay lugares como Ancud o como Temuco que están llevando su basura a tallernos sanitarios a cientos de kilómetros, en el caso de Ancud, casi 600 kilómetros. Por tanto, los costos están aumentando muchísimo. Entonces, hay incentivos reales para poder reducir lo que hoy día representa cerca del 60% de la basura que generamos. En nuestro tarro de basura, 60% de residuos orgánicos. Ahora, las cosas que la gente puede hacer hoy día, sin tener que esperar grandes cambios, tiene que ver, por ejemplo, algo tan sencillo como bajar la temperatura del refrigerador. Si yo bajo la temperatura del refrigerador de 6 a 3 grados, aumento en un 5% el consumo energético que cada vez más limpio, pero extiendo la vida de lo que está dentro del refrigerador en casi 3 días. Y por tanto, tengo chance de comerme esa sobra y que no llegue al relleno sanitario y que cause ese efecto que queremos evitar. Para ver con alta claridad, un kilo de residuo orgánico es como 1,3 litros de benzina en cuanto a emisiones. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros tenemos este relleno, al relleno sanitario, este residuo orgánico, es como estar literalmente echándole benzina al problema del cambio climático. Y por eso, es muy importante apoyar e impulsar esta ley de residuos orgánicos que va a gradualmente poner obligaciones partiendo por las empresas de que hagan compostaje de sus residuos que no lleguen al relleno sanitario y posteriormente edificios grandes y finalmente hogares. Y eso va a permitir que cerca del 1,3 kilos de basura que tenemos hoy día, el 60% de eso vaya a otro destino. Vamos al caso Santiago. Santiago genera más o menos 7.000 toneladas diarias de basura de las cuales serán unos 4.000 son residuos orgánicos. Nosotros podríamos perfectamente tener un sistema de compostaje que genere cerca de 1.000 toneladas diarias que se podrían aprovechar como mejoramiento de suelos para así, por ejemplo, combatir la desertificación y mejorar las áreas verdes. Entonces, hay formas de hacerlo, hay incentivos de hacerlo, pero lo que es más importante es que hoy día tenemos que resolver un problema más grande. Los municipios están subfinanciados, solamente un tercio de los hogares pagan por su disposición final de basura y por tanto tenemos que encontrar mecanismos innovadores porque básicamente tirar la basura no es gratis, ¿no es cierto? Tienen costos, son ambientales, sociales, y por tanto tenemos que hacer una versión 2.0 de cómo gestionamos nuestros residuos. estamos conversando con el ex ministro del medio ambiente académico Marcelo Mena a propósito de los resultados de esta encuesta Global Methan Hub que entregó una serie de resultados respecto de cómo la ciudadanía de diversos países a nivel mundial percibe los efectos del cambio climático. Marcelo, efectivamente, estábamos entregando algunas medidas que cada uno de nosotros puede tomar respecto de mitigar las consecuencias y los efectos de este escenario que estamos viviendo a nivel mundial. Pero, por ejemplo, datos como los que entrega esta encuesta, ¿de qué manera los recogen quienes finalmente toman las decisiones macro, las autoridades, los gobiernos, los parlamentos? ¿Se recoge esto como ese proceso también? Sí, nosotros tenemos, hoy día estamos trabajando con instituciones como el Parlamento Internacional en donde la semana pasada estuve en Suiza, me junté con su secretario general, nuestra intención es que, por ejemplo, se vayan presentando distintos tipos de leyes que se puedan abordar para poder, por ejemplo, algo tan básico como no botar el alimento que termina su vida útil en su mercado, que se saca por razones más bien estéticas, no de seguridad alimentaria, para poder incentivar no la destrucción del alimento, disposición final, sino que, por ejemplo, la donación de alimentos. Hoy día hay bancos de alimentos que hoy día se aprovechan este tipo de residuos que serían residuos, pero que básicamente pueden ser alimentación para las personas distintas. Yo, en Estados Unidos, por ejemplo, como estudiante poblado sin mucho ingreso, yo hacía uso de esos bancos de alimentos cuando era necesario y básicamente ese pan de un día o esa fruta que no está en su obligado óptimo en vez de botar la basura que tengamos su incentivo. Entonces, ese tipo de medidas estamos haciendo. Pero, por ejemplo, también la Combre Climática de Dubái llegó a un acuerdo de que hay que bajar las emisiones de metano y nosotros mismos como JAPE estamos financiando a un ambiente para que apoye a los países que lleven a cabo su estudio para poder tener medidas contra el metano. Nosotros también trabajamos con organizaciones de China para poder apoyar el desarrollo de sus políticas. Entonces, la práctica está, el tema del metano se viene con todo, es importante porque también podemos ver esas emisiones día satelital. En el caso de Chile nosotros hicimos un rastreo de las emisiones junto con Carbon Mapper que es una ONG derivada de la NASA que fue capaz de medir todos los requinos sanitarios de Chile y, por ejemplo, nos dimos cuenta que la mayoría de ellos algunos que uno ni conoce tienen grandes emisiones de metano porque es un gas invisible que no se encausa necesariamente y que no estamos aprovechando. Podríamos aprovecharlo para energía, la podría aprovechar para electricidad de calor, pero estamos simplemente dejando que se vaya al aire. Entonces, este tipo de trabajo que hacemos va a visibilizar esos problemas. Estamos trabajando en casi de 40 municipios, incluyendo Santiago, o sea, a través de los regiones de Santiago, Valparaíso, tenemos algunos que se ven desde el espacio que la gente no tenía idea. Yo personalmente tuve que googlearlo en Teno, ¿no es cierto?, que recibe la basura de Curicó. Entonces, tenemos un problema grave que tenemos que enfrentar, pero hoy día tenemos las herramientas que nos permiten primero que todo saber que hay un apoyo ciudadano para tomar esta medida y segundo, ver estas emisiones vía satélite como lo que está ocurriendo hoy día. A comienzo del año, por ejemplo, se lanzó un satélite especializado para rastrear el metano en el mundo. Y, Marcelo, usted mencionaba a propósito de los municipios, por ejemplo, del rol que les cabe, del trabajo que se puede hacer, me imagino también a nivel gubernamental, ¿no es cierto?, de los gobiernos centrales en los distintos países, pero, ¿qué tipo de campaña se podría hacer, por ejemplo, a nivel ciudadano para cambiar ciertos hábitos? Porque hay un tema cultural, uno conoce gente que tiene la costumbre de que no, por ejemplo, no se come en la noche o en la cena la misma comida del almuerzo porque consideran que eso está añejo o que, por ejemplo, no guardan comida en el refrigerador de un día para otro. A uno a estas alturas le parece horroroso, pero todos conocemos bastantes personas que tienen ese tipo de costumbres y de hábitos y eso significa desechar mucho alimento. Efectivamente, y tenemos, en el caso de los que tenemos hijos que les gusta encargar comida cuando ya hay comida en la casa, ¿no es cierto?, y efectivamente uno puede entonces decirles, mira, la verdad es que si esta basura, si esto se va a la basura, eso va a generar más de, es casi un litro por kilo, más de un litro por kilo de benzina que le estamos echando al planeta. Entonces, en el fondo, yo puedo andar en bici todo el día, pero si al día estoy tirando todos esos residuos, hay un problema, ¿no es cierto?, si cocino más de la cuenta, si no me preocupo de eso, si no reviso, etc., si no composto, es una forma de poder hacerlo. Hay municipios que están haciendo compostaje en contraste el más rico y el más pobre de la región metropolitana. Tanto Vitacura como La Pintana tienen mecanismos que han sido innovadores y por tanto uno se pregunta entonces qué pueden hacer el resto de los municipios en general. y se puede porque en la práctica tú si separas el residuo orgánico, por ejemplo, hace mucho más fácil reciclar lo inorgánico. Evidentemente, es mucho más fácil reciclar un cartón que no estuvo expuesto a la basura que es hedionda, que causa el exidiado y por tanto el material va a ser mucho más limpio. Entonces, hay incentivos hacia eso. Yo la próxima semana, no, el próximo mes voy a estar en TED en Vancouver y voy a hacer un almuerzo justamente donde voy a invitar a todos a conversar qué podemos hacer. Yo, por ejemplo, ahora voy a tomar mi bicicleta para irme al centro. Pero ese ciclista que anda comiendo carne todos los días, todas las comidas, también tiene una huella de metano mucho más grande. Yo hago asados todos los fines de semana, no quiero hacerme el virtuoso ni vegano. Pero en la práctica esas decisiones que uno va tomando día a día va alterando. Por ejemplo, la equivalencia es que si yo tomo un bistec todas las mañanas es como andar en una 4x4 durante el día y, por ejemplo, si como pollo es como andar en un auto eléctrico porque las emisiones son mucho más bajas. Nosotros también quiero destacar que estamos trabajando con muchos gobiernos en el mundo y muchas instituciones globales para bajar la emisión de metano de la ganadería. Nosotros creemos que la producción ganadera, alimentación de la carne y la leche tiene valores nutricionales que son importantes y hay dos historias. Hay gente en el mundo que debe comer más carne y leche y hay gente probablemente dentro de los que me incluyo que debería comer menos. Pero para el resto nosotros estamos tratando de bajar las emisiones a través de investigación y desarrollo para inhibir la generación de metano de las vacas y así transformarlo a que tengan emisiones más similares al pollo o al vacuno o al cerdo que tiene menos emisiones al no tener esta fermentación en su estómago que tiene que ver con básicamente la generación de metano de la ganadería. Marcelo Mena ex-administro del medioambiente académico agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros para hablar respecto de este estudio y por supuesto el trabajo que se está haciendo a propósito de este tema tan importante por cierto quizás es el más urgente a nivel mundial. Muchas gracias y que estén muy bien. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. 8 de la mañana con un minuto hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis pero siga junto a nosotros regresamos en breve con más informaciones.